Pasa del atito esta en tu lugar, por ahí vas a pasar por acá. Bienvenidos a Iquitos. Estamos al norte de Perú y hemos llegado en avión, porque a esta isla, así en forma alargada, solo se puede llegar o en avión o en barco. Y es que está rodeado de cuatro ríos. Uno es el Nanay, el Momo, el Italia y el conocido Amazonas. Al llegar nos estaba esperando Flaco, un amigo de nuestra amiga Marta, que vive aquí. Y bueno, con un piso, una casita preciosa, hemos estado también al lado del río degustando unos pescados bien ricos, no recordamos el nombre, pero muy, muy sabrosos. Y ahora estamos dando un paseo por aquí, por el río Italia, que se cruza con el Amazonas, y la verdad es que es una preciosidad. Iremos hacia un barrio que se llama Belén y acabaremos en el boulevard. Desde aquí, un beso enorme.